Quita, 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 quita Vengan a bailar la salsa Ah, vamos a gozar Ya se la quito no va a dulce Uh, ah, uh, ah Vengan a bailar la salsa Ah, ah, vamos a gozar Ya se la quito no va a dulce Uh, ah, uh, ah ¡Vamos! ¡Despierta, bro! Vengan a bailar la salsa Ah, ah, vamos a gozar Ya se la quito no va a dulce Uh, ah, uh, ah Vengan a bailar la salsa Ah, ah, vamos a gozar Ya se la quito no va a dulce Uh, ah, uh, ah Se baila así Ah, 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 ah Ah, 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 ah 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 ¡Vamos allá! ¡Every body and the sun go! ¡Hanlo por party and the sun! ¡Oh, we have the land we're going to! ¡Ah! ¡Sumbre y nos salta! ¡Sumbre y nos salta! ¡Se baila así y dice! ¡The land we're going to! ¡Every body and the sun go! Se baila así, se baila así Ay, me grita, mi mamá Buenas mamacitas yo te invito a bailar